La vida y obra de Federico García Lorca y de su generación, conocida como La Generación del 98. García Lorca es, sin duda alguna, el autor español más conocido del siglo XX y uno de los más conocidos de la historia de las letras españolas. Desafortunadamente, su vida se asocia mucho con los eventos trágicos de la Guerra Civil Española. El nombre de la generación vino de un poeta importante del siglo de oro, don Luis de Góngora. Un poeta que tuvo mucha influencia en las obras de Lorca y las de sus contemporáneos. Góngora fue famoso por sus conceptos o comparaciones elaboradas. García Lorca y sus colegas organizaron una conferencia para celebrar la obra de Góngora en 1927, el tercer centenario de la muerte del poeta. Los autores más destacados de la generación del 27 son Rafael Alberti, Vicente Alessandri, Damaso Alonso, Jorge Guillén, Pedro Salinas y Federico García Lorca. Además de la influencia de Góngora, García Lorca fue influido por otros autores del siglo de oro, incluso el dramaturgo Calderón de la Barca, el poeta Garcilaso de la Vega, el autor del Quijote, Miguel de Cervantes. García Lorca también fue influido por movimientos más recientes, como el romanticismo, el modernismo, la generación del 98 y el vanguardismo. García Lorca fue un hombre de muchos talentos. Era músico, poeta, dramaturgo, dibujista y ensayista, aunque más que nada es celebrado por su poesía y sus obras de teatro. Es la figura más famosa de la generación del 27. En cuanto a su biografía, nació en Granada, en Andalucía, en el sur de España. Estudió en Granada y en Madrid, donde asistió a la famosa Residencia de los Estudiantes, una escuela de arte famosa y exclusiva. Él era amigo y compañero de clase de Salvador Dalí y Luis Puñuel. Después, él viajó a los Estados Unidos, Canadá, Cuba y Argentina. Fue asesinado al principio de la Guerra Civil Española. Su estilo literario es una mezcla de dos tendencias predominantes. El popularismo, que se asocia con el flamenco, y el surrealismo, o sea, el mundo de los sueños. De muchas obras, solamente mencionamos unos títulos. Sus colecciones de poesía, poema de cantejondo y primer romancero gitano, y su a veces llamada trilogía rural de obras de teatro, Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba. Aunque muriera joven, Federico García Lorca produjo una obra literaria muy impactante que todavía influye a generaciones de lectores en español y en traducciones.